Captan a hijo de AMLO en juego de play-offs entre los Astros y los Yankees y esto fue lo que se gastó. Uno de los juniors de la 4T, es decir, José Ramón López Beltrán, se volvió polémico en redes sociales por la ostentosa vida que se da pese a la austeridad que predica su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que en esta ocasión fue una fotografía en la que se le ve asistiendo a un partido de béisbol de las grandes ligas disputado entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston en el estadio Minute Maid Park en Houston, Texas. Por lo que varias personas en redes sociales comenzaron a especular sobre los precios que López Beltrán habría pagado por su lugar en el estadio. Pues entre los comentarios destacó que, de acuerdo con lo que se alcanza a apreciar en la fotografía, el lugar que ocupó el hijo del presidente ronda los 2.400 dólares, otros más se aventuraron a hacer un cálculo que varía desde los 500 hasta los 800 dólares. Los boletos para un juego de postemporada en el estadio de los Astros de Houston tiene un precio inicial de 147 dólares, es decir, aproximadamente unos 2.945 pesos mexicanos. No obstante, el costo de los boletos aumenta dependiendo de la zona del estadio en la que se hayan elegido los lugares. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.